El pasado sábado, acá en Villanueva, justamente en la zona 4, se registró un ataque armado con el saldo de dos menores de edad fallecidas. Todo quedó grabado en una cámara de video. Según la hipótesis que maneja el ente investigador, da cuenta que ambas jovencitas acababan de ingresar a una pandilla. Y como parte de sus atribuciones, les indicaron que tenían que ir a dejar un teléfono celular a un comercio para iniciar con las extorsiones. Lo que nunca se percataron es que en ese lugar ya operaba una pandilla rival, lo que desató este ataque armado. Lamentablemente, este no es el único caso de menores de edad involucrados en pandillas. Y justo hoy, le traemos el relato de una joven que con tan solo 16 años ingresó a Las Maras. Conocí a un chico, me gustaba bastante y pues él era pandillero. Y me dijo pues que entrara con él, que si yo lo quería, pues tenía que estar donde él estuviera. ¿Qué hacía usted en esa pandilla? ¿Cuál era su atribución? A mí me mandaron a entregar teléfonos a comercios, a entregar paquetes, ya sea de las extorsiones. Esta jovencita nos relata lo fácil que puede ser involucrarse en las pandillas. Lo difícil es salir de ellas y más cuando se tiene conocimiento de todos los actos delictivos que cometen. ¿Y cómo usted pudo lograr salir de esto? ¿Por qué lo hizo? Porque a él lo metieron preso y yo tenía miedo que me fuera a pasar lo mismo. Mi familia peligraba bastante, entonces yo tuve que huir en el lugar de donde estaba. Tuve que irme bastante lejos. ¿Se arrepiente usted de haber estado en una pandemia? La verdad que sí, porque si no me hubiera ido, pues quizá estuviera muerta en esos momentos. Según las investigaciones que han realizado las autoridades, los menores de edad, así como las mujeres, son utilizados para cometer ciertos tipos de actos delictivos dentro de una pandilla. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF contabiliza que hasta el mes de septiembre hay más de 300 fallecidos menores de edad por hechos de violencia. En su mayoría, las muertes de estos menores han sido provocadas por armas de fuego. En Cámara Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.